Para pintar la esquina de la plaza, bueno, es una demostración que nosotros, como hicimos contar en acta, que cuando el intendente nos manda no ponemos traba, que también nos hubiese gustado que cuando se hizo la intervención de la plaza hubiese mandado como corresponde el pedido de autorización. Otro fue lo de Fondo de Obras Menores, donde nuestro bloque junto con Isabela hicimos contar que en el presupuesto se presupuesta siempre el total de horas en blanco, que da 731 y eso también, o sea, en realidad quita la cantidad de metros que se va a hacer, por ejemplo, en lo que es la parte de lo que es el arreglo de la cinta alfáltica y que después pasa como lo que ha pasado en el famoso San Juan allá, donde se termina haciendo con personal no capacitado por ahí, donde se le termina pagando, acá hablamos de 731 pesos al metro, la hora se termina gastando mucho menos y las obras no se llevan a cabo como deberían ser, entonces pedir que también del Consejo ese control se haga y que realmente se gaste lo que se tenga que estar y que ese presupuesto lo que se tenga que presupuestar porque si no terminamos con los problemas como tenemos en el famoso, que tuvimos en realidad, en el famoso desagüe de Barriorce. Raúl, hago un punto y aparte a la sesión del día de hoy en el Consejo, me meto de lleno, bueno, en la campaña electoral buscando, bueno, renovar la banca, contarnos cómo vienen trabajando con su grupo de trabajo. Bueno, nosotros como decíamos, para nosotros es un plebiscito, a ver lo que hemos hecho en los cuatro años, creemos que hemos, de lo que nos habíamos comprometido, lo hemos hecho y más de lo que tendríamos que, como concejal, hemos hecho la parte legislativa y hemos hecho la parte ejecutiva, trabajando durante estos cuatro años, desde la pandemia, desde marzo que no hemos parado, y por supuesto que es más fácil guardarse de todo ese dinero, todas esas bolsas y bolsones que distribuimos, el trabajo que hicimos y distribuimos estos tres meses. Pero creemos que un concejal debe trabajar los cuatro años, como lo hemos hecho y como lo venimos haciendo con Isabel hace dos años, y no hacerlo únicamente en los últimos tres meses. Y sí lo que vemos es que de parte de un grupo de dos hoy es impresionante las dádivas que llegan a las personas, y la culpa no es de las personas que la agarran, las personas que toman esto lo deben tomar, pero bueno, aquel que paga para llegar, después cobra para estar. Y esa es la realidad, como dijo Mujica. Entonces, en un tiempo que estamos saliendo de la pandemia, es lamentable ver el derroche que se ha hecho para esta campaña. Nosotros hemos tenido en ese sentido, hemos sido un poco ahorrativos y hemos gastado lo menos posible, como por ejemplo no tenemos afiches, no distribuimos las casas, sí estamos saliendo hasta el fin de semana, junto con el grupo, a la gente, a preguntarle si saben cómo se vota, porque mucha gente todavía no lo sabe, y en qué lugar va a votar de la casa, y lo vamos a estar informando en varios barrios de la ciudad, que lo vamos a hacer a partir de esta semana, el fin de semana, y durante la semana que viene, porque son los únicos días que tomamos, dado en cuenta que todo el grupo nuestro, en su mayoría, trabajan y tienen horarios que cumplir.